Bien, desde el Parque Histórico de Guayaquil es un gusto, un placer poder llegar hasta el Carmen y los pueblos de la región a través de la señal de este canal de televisión. Y precisamente, oyentes y televidentes, nos encontramos con Julio Jaramillo Arroyo. Esta gran figura que ya se la conoce a través de la televisión por las producciones que se han hecho basadas en la vida de su padre, el señor de América, Julio Alfredo Jaramillo Arroyo. Vamos a conversar con él. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿cómo estás, hermano? Bueno, pues contento de poder conversar contigo y de extraer algunas cosas acerca, primeramente, pues de la vida de Julio Jaramillo y luego hablaremos un poco de la producción que hoy se está haciendo, Julio. ¿Qué sabes acerca de tu padre? Hombre, saber de mi padre, aparte de lo que todo el mundo sabe, que él fue uno de los más grandes cantantes de Latinoamérica, es uno de los más grandes cantantes de Latinoamérica y será siempre uno de los más grandes. Recordar, eso sí te puedo decir, los bellos recuerdos que yo tengo de él, de vida en familia, de esos viajes tan divinos que tuvimos. Fue un gran padre. Mientras estuvo con nosotros fue un gran padre. ¿Sabes qué? De mi padre pude aprender el amor de casa. Porque increíblemente, él en casa no cantaba mucho. Él en casa se dedicaba solamente a disfrutarme a mí y a mi mamá y la vida en familia, tranquilos. ¿Ya? El aprendizaje sobre la música de mi papá vino con los años, con la experiencia, con todos los fans de mi papá que me ayudaron a adentrarme en la música de mi padre, a amarla, a quererla. ¿Cómo lo escribes a tu papá? Como un hombre tierno, bueno, dulce y molestoso. Era un molestoso, como no tienes idea. Y la cuestión de las fiestas y de las salidas y esas cuestiones eran cuestión de trabajo para él. Él siempre luchaba por quedarse en casa, increíblemente. La gente no lo puede creer, pero es verdad, él luchaba por quedarse en casa. En el 76 que llegamos aquí al aeropuerto de Guayaquil, fue uno de los grandes recibimientos que tuvo mi papá. Veníamos desde México, desde Ciudad de México. Oh, eso fue increíble. Eso es un recuerdo que a mí se me quedó para siempre. Y yo lo recuerdo en el balcón. Esa foto es muy conocida cuando él cantó desde la radio cristal al pueblo que lo estaba esperando. ¿Lo estaba en el balcón del pueblo? Claro, pues. Y mi papá cantó ahí para la gente. Y me acuerdo que yo estaba detrás. Cuando veía esa fotografía, yo la siento muy especial porque como yo estuve ahí... ¿Retornas a ese tiempo? Claro, retorno a ese momento. Lo veo tan grande. Bueno, yo era un niño, él era mi padre. Y yo siempre lo miré de abajo para arriba, ¿no? Como todo niño ve a su padre. Claro. Lo recuerdo tan grande, tan imponente, tan... ¿Sus canciones, por ejemplo, cuál es la que más te llega? De mi padre me gustan todas sus canciones. Las que más me gustan son las temáticas de cada país. Por ejemplo, la música que grabó exclusivamente para Venezuela. La música que grabó exclusivamente para México. La música que grabó exclusivamente para Argentina, para Uruguay. Eso me asombra de mi papá y me admira. Su versatilidad para saltar de estilo en estilo. Podía cantarte un tango, podía cantarte un pasillo, podía cantarte un vals venezolano, un porro. Podía cantarte lo que sea. Porque mucho se hablaba, en cada país que llegábamos siempre se le atribuía el gran amor de su vida. Llegábamos a México y allí se suponía que estaba una mujer que era el gran amor de su vida. Llegábamos a Colombia, lo mismo. Llegábamos a Venezuela, acá, en todos lados había un supuesto gran amor de su vida. Hasta que un día yo me disgusté y le reclamé. Me digo, bueno, ¿cómo es eso de que cada país que vamos supuestamente tienes el gran amor de tu vida? ¿Qué soy yo para ti entonces? Tomó su guitarra, se encerró en el cuarto y me escribió una canción, una de las tantas canciones que me compuso. Pero esa me la escribió como para calmarme el mal genio que yo tenía. Su título es, y dicen, es un tema que la gente no conoce aquí. ¿Dónde se popularizó esto? Eso se grabó en México. ¿Allí mismo fue éxito? Fue éxito allá en México, sí. Pues hay una idea de que mi esposo era intérprete pero no era... No era compositor. ...compositor y está muy errado. Mi esposo escribió lindas canciones. ¿Cuántas más o menos? ¿Cuarenta? Unas cuarenta y tantas. Elsa, por ejemplo. Elsa, que entre paréntesis no se titulaba Elsa. El título original de esa canción era Mujer Virginal. ¿Y por qué? Conoció una chica que le gustó y que como se llamaba Elsa le borró el título a la canción y le puso Elsa. La canción se hizo un éxito. Pero si ustedes analizan en ninguna parte de la canción dice Elsa, solo en el título, que originalmente era Mujer Virginal. A Julio se lo ha encasillado en una imagen de un bohemio mujeriego. Como todo hombre, pues le atraía a las mujeres, es lógico. Pero era un hombre hogareño. Él era un hombre que le gustaba estar en su casa. Pero que cuando salía a trabajar en un sitio donde habían trescientas, cuatrocientas personas y cien se querían tomar un trago con él. Mientras esas personas se tomaban un trago, mi esposo se tomaba uno con cada uno de ellos. Súmelos, son cien tragos por uno de ellos. Mi esposo se tenía que embriagar primero. Si él pasaba en la casa tres, cuatro meses sin trabajar, nunca tomaba. Él era un hombre que como no sabía decirle que no a una persona que le ofrecía un trago, nunca le dijo no. Tampoco le dijo no a ninguna mujer. Yo jamás me enteraba de sus aventuras. Porque mientras él estuvo conmigo no tenía mujer a cargo. Siempre se habló de eso, pero pocas veces yo le descubrí algún romance. Porque las pocas veces que se lo descubrí, ardió Troya. Me le fui de México para Venezuela, en un disgusto de eso, porque me enteré que andaba con una vedette. Llegábamos a un aeropuerto, las mujeres le brincaban, lo besaban y yo tenía que ser tolerante, puesto que él era una figura pública. Hablemos de la fama, los inicios de la fama. ¿Es cierto lo que se dice? ¿Hablamos de fatalidad? Bueno, sí. ¿Y alguna empresa que le abrió la puerta para que salga la fama? Claro, la familia Don Francisco Feró Aroca fue el primero que le dio la oportunidad. Esa fue la ventana para él proyectarse a través de toda América. Lógicamente que él la luchó muy duro, porque no fue grabar y sentarse a esperar que la fama le llegara. O sea, viajó a Colombia, viajó al Perú, trató de abrir ese camino. Le costó mucho trabajo hasta que lo logró. Cuando yo lo conocí, ni siquiera sabía quién era. Su rostro me era familiar, digo, lo he visto en alguna parte, pero ¿quién es? ¿Quién es? Por ejemplo, escuchaba quizás un César Costa, un Elvis Presley, pero luego cuando yo me enamoré del hombre, primero me enamoré del hombre y luego del artista, cuando empecé a conocer sus temas, fabulosos temas que él grabó. Estábamos en un estudio de fotografía donde iban a retratarse los artistas para los LP, a hacerse las diapositivas, y yo también estaba allí tomándome una fotografía, y como había un poco de modelos allí, y todas vi que corrieron a abrazarlo y a besarlo, y yo, ¿quién será? ¿Quién es? De pronto él se me queda mirando fijamente y yo trato de disimular y miro para otro lado, pero ya él empezó a indagar quién era yo y de pronto se apareció en la casa. Porque mi madre era vinculada también al arte, mi madre fue actriz, animadora de espectáculo, hacía números de altura, mi madre fue una gran estrella, artista circense y de radionovelas. Aparte de que mi papá también fue un gran músico, posterior a eso empezaron a tomarnos fotos para los discos, para los LP. Salí en uno que se titulaba Verano en tu corazón, hay otro Carita de Ángel. Nancy Arroyo, incluso el internet, da a entender como que se trata de una venezolana exactamente. Bueno, yo fui criada en Venezuela, mi padre ecuatoriano, yo nací acá, mi madre colombiana, siempre fui ecuatoriana residente. Lo que pasa es que con mi madre sí logramos que el pasaporte de mi madre me incluyera como colombiana también, porque yo era recién nacida para salir del país. Pero nunca me nacionalicé venezolana. ¿Por qué él murió a los 42 años? ¿Cuántos de esos compartió con él? 16 años. Como esposo, como hombre de hogar sí lo conocí muy bien. Al Julio Jaramillo como artista, cada día lo descubrimos. Porque es increíble ver como cada día aparecen nuevas grabaciones de él que nadie se imagina que hubiese hecho. Ni él mismo sabía cuántas canciones había grabado. En una ocasión, recuerdo una anécdota, que veníamos en el vehículo nuestro, en nuestro carro, y siempre teníamos un juego que hacíamos él y yo. Jugábamos a Identifica el Intérprete, cómo se titula la canción, quién canta. En una de esas, estábamos poniendo una canción de... Estaba yo así buscando en el dial, y aparece una canción de él y la tengo ahí. Y le digo yo en son de broma, ¿reconoces al intérprete? Me dice, lo que no reconozco es la canción. ¿Cuándo fue que yo grabé esto y dónde lo grabé? Él grabó en San Salvador, grabó en Costa Rica, grabó en Argentina, grabó en casi todos los países donde estuvo. Se escucha también grabaciones con Alcia Costa, ¿qué relación de amistad alcanzó con él? Hoy, el señor Alcia Costa, mi respeto. Un caballero, un verdadero caballero, muy respetuoso. Es un señor, es un señor. ¿Compartieron de cerca con él? Sí, es un señor con el que siempre Julio tuvo una bonita relación comercial y amistosa. De lo que salió del Ecuador, Julio Jaramillo. Decepcionado, alegre, contento, en busca de mejores días, ¿cómo fue esto? Bueno, quizás un tanto decepcionado. Tenía la idea de que aquí no lo querían. Esa es la razón por la cual él, cuando llega acá y ve semejante recibimiento, se le vio tan eufórico, tan emocionado. Nunca esperó él que el pueblo le respondiera de esa manera. Él viene a tener problemas cuando ya él está con un nombre hecho. Había la fama aquí. Ya había ocurrido esto de fatalidad. Ya había ocurrido todo eso. No fue muy famosa esa canción. No fue muy... Esa canción, si se escuchó aquí en el exterior, nunca se escuchó. La otra sí, con trascendencia internacional. Sí, sí, fatalidad fue... Y nuestro juramento arrasó en toda América. Tiene grandes éxitos como rondando tu esquina. Por lo cual, Charlo, el compositor de ese tema, el argentino le dedica, le hace un homenaje allá en Buenos Aires porque esta era una canción, un tango que él había escrito y era el tango que más quería este señor, este maestro Charlo, un gran compositor argentino. Y Julio lo hace en tiempo de bolero y se la pega en toda América. Y este hombre estaba tan agradecido con Julio que le dice Has hecho una nueva creación de mi hija más consentida, rondando tu esquina. Vos no sabés cómo quiero yo ese tema. Y me dolía que lo grabaran y no lo pegaban. Pero yo pienso que de nuestro juramento muchos otros temas, eso fue lo que lo dio a él a conocer en todo el mundo. Pero luego hubo temas que arrasaron en venta. Arrasaron. Bueno, Internet escribe muchas cosas. Entonces, ¿ahí hay que reciclar algo? ¿No está la verdad? Sí. Hablan de Radio Cristal, por ejemplo, que decían que le dio la fama a Julio. No, 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 no. Cuando mi esposo comenzó a cantar no existía Radio Cristal. Ajá. Y con la hora JJ Radio Cristal se hizo muy popular. Y pues al mismo tiempo mantenía vivo el recuerdo de nuestro JJ acá, ya que él no venía por acá. Y no, y hay que dejar en claro, ellos hicieron la convocatoria y con la audiencia que tenía la hora JJ, pues el pueblo respondió cuando se le hizo la convocatoria para el recibimiento. Y eso a Julio lo dejó, pero nunca creyó que en su país lo iban a recibir de esa manera. Recibimientos como eso habían tenido en Uruguay, donde le rindieron honores de presidente al llegar. Cuando él llegó al Uruguay, le rindieron ahí unos honores en cuanto a sirena y estas cosas que yo desconozco cómo es el protocolo, pero que solo se le rinde a los presidentes. Llegó el momento en que se emocionaron tanto las escoltas que le rindieron una, abrieron sirena y lo llevaban como si llevaban a un presidente de la república. A su retorno y la convocatoria hecha por cristal. Claro, ahí es donde él ve cómo el pueblo sí lo quería. Lo que él pensaba que no, sí lo quería. Y hay una hermosa canción que él le grabó al señor que se llama Yo vi llorar a Dios. Claro. Es hermosa. Es hermosa. En el ritmo de vals. Eso tenía él. Cada vez que grababa algo para Dios o algo que tuviera connotación religiosa, él lo hacía con mucho respeto. Él en el fondo... Creía mucho en Dios. Sí, él era un hombre que creía en Dios, pero que no sabía, no tenía una relación, no sabía cuál era la relación que debía tener con Dios. Él pensaba que era cometer un pecado y pedir perdón y ya está. Y eso se borró. Después cometer otra falta. Pero no, Dios quiere que cada día faltemos menos a su palabra. Él nos ha dicho en su palabra que es lo que espera que nosotros seamos. Bueno, ¿cuántos amigos que lo acompañaron en las grabaciones, arreglos, marco musical? ¿Nos puede recordar usted aquí, traer a colación esos nombres? Como por ejemplo, uno de ellos, Rosalino Quintero, que se le conoció aquí en el Ecuador, en unas cuantas grabaciones. Sí, Rosalino Quintero en las primeras grabaciones estuvo con él. Luego también hubo otro guitarrista ecuatoriano, el señor Guillermo Rodríguez, Naldo Campos, Don Bolívar Lara. Don Bolívar Lara es un señor guitarrista. Económicamente no estaba muy bien, él no murió con posesiones materiales ni nada. ¿Y pero qué pasó con los platos? Pero él tenía el mayor regalo, el mayor tesoro que tuvo Julio fue el de su pueblo. Él era un hombre que, si le decían que cantara gratis, gratis cantaba. Él nació para cantar, le gustaba cantar. Que Julio Jaramillo, su muerte no provino por el licor. ¿Cuál fue la causa de su muerte? No, él tenía inclusive el hígado completamente sano. Tan es así cuando el doctor sale del quirófano, me dice en un tono asombrado, me dice señora, le palpé el hígado a su esposo y lo tenía hablando. Y yo como no conocía bien de qué se trataba, le pregunté, ¿y eso es muy grave? Y me dice él, no, al contrario. Yo esperaba encontrarme un hígado endurecido. Un hígado endurecido es un hígado cirrótico, pero su esposo tiene el hígado sanito. Y él no toma tanto. Le digo, no, es que se cree que toma tanto. Pero él, si pasa tres, cuatro meses en casa, él no toma. Solo cuando sale a trabajar es cuando toma. ¿Y qué le causó la muerte entonces? A él le dio cálculos en la vesícula, dos cálculos grandes, le produjo un dolor tan grande, al grado de que le empezó a ocasionar dolor fuerte. Él no quería saber de médico y cantaba. Y cuando los médicos le daban algo para calmarle el dolor, le ponían hasta morfina para calmarle el dolor tan fuerte. ¿Sabe qué? Para sacar la voz hay que cantar con el diafragma. Entonces, el hacer fuerza para exteriorizar la voz le ocasionaba el dolor. Entonces, no hacía fuerza, cantaba así nomás, como le saliera, sin hacer mucha fuerza por el dolor. A él operan de cálculos en la vesícula y se complica un poco porque él era hipertenso. Cuando él se va a la clínica, ya iba con un dolor muy fuerte y le hacen los exámenes y dice, señora, si no lo operamos ahorita, se muere. Pero tiene la presión tan alta que si lo operamos también se puede morir. Y yo, pero ¿qué hacemos? No hay tiempo. Es que, señora, hay que operarlo. Le digo yo, bueno, entonces habrá que operarlo. Y salió bien de la primera operación. Pero él se complicó, le dio paro renal, paro respiratorio y paro cardíaco. El paro cardíaco lo mata. Estamos extrayendo de sus propias palabras usted, de doña Nancy. Por ejemplo, surge un hombre por ahí, Blanca Garzón. ¿Quién es ese personaje? ¿De qué se trata? ¿Quién es esa mujer? Bueno, es una señora que yo me vine a enterar de la existencia de ella cuando estábamos en Venezuela, que le llegó un telegrama. Murió Blanca Garzón, urge tu presencia. Le digo yo, ¿y quién es Blanca Garzón? Me dice, es una señora con la que tuve dos hijos allá en el Ecuador. ¿Y vas a ir? Me dice, yo que voy a ir. Y no vino al sepelio. Pero ella trabajaba en un cabaret, en un nightclub, en ese cabaret, cuando trabajaba allí murió. Bueno, que estuvo dos con una, tres con otra, uno con una. En realidad, ahora sí, usted ha podido lograr la información exacta de cuántos hijos dejó Julio Jaramillo. Hablan de 30, de 35, incluso hasta de a 40. Sí, no, 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 no son tantos, no son tantos. Que yo, realmente, los que sé que están con apellido son aproximadamente unos 16 hijos. ¿Julio alcanza la fama que hasta ahora se mantiene porque cantaba bonito? ¿O hay algo más dentro de aquello? Él tenía un carisma especial que le imponía un sentimiento a las interpretaciones como pocos artistas lo hacen. Él transmitía ese sentimiento. Él hacía que la gente se involucrara en lo que él estaba cantando, que lo sintiera, porque él transmitía eso. Es más, en Venezuela lo llamaban a él el sentimental de América. Bueno, también le dieron otros calificativos como el Pegalotodo Jaramillo. En una ocasión, escuché a un locutor que lo llamaba el Pegalotodo Jaramillo. ¿Y los homenajes que actualmente hacen en radios y en los pueblos del Ecuador? ¿Qué le parece a usted? Eso es maravilloso, porque esa es la demostración del amor que sienten por Julio. Y que al mismo tiempo es lo que lo mantiene a Julio vivo, porque yo siento que, y era lo que le decía hace un instante, que me gusta hablar del Julio Jaramillo que aún sigue vivo para todos nosotros. Y eso que él, lo que le da vida a él es eso que usted me acaba de decir. Los homenajes, la gente que todavía le recuerda, le quiere, escucha sus canciones. Mientras haya gente que recuerda a Julio Jaramillo y sus canciones, Julio Jaramillo seguirá vivo. Así que eso es lo que yo le pido al pueblo y le agradezco muchísimo que mantienen vivo a mi esposo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.